Ahora tú serás el papá del gay Ah, bueno, me encanta el fútbol Ah, tú serás el gay Yo no voy a ser el homosexual Está bien, entonces serás la mamá de Sandy Sí, yo quería hacer este papel ¿Y quién soy yo? Tú eres el homosexual ¿Puedo ser el papá? Está bien, serás Stan Entonces, ¿quién rayos soy yo? El Joto Yo quería ser el Joto No tengo tiempo para estas tonterías, deje los frijoles en la lumbre Ahí está, mamá, siempre hay frijoles en la lumbre Nunca tienes tiempo para mí